Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo siguiente de Resident Evil 2 Pero antes de iniciar el capítulo, nuevamente, como me gusta hacerlo en esta serie de Resident Evil, gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que se han suscrito Por esa confianza y por intentar hacer crecer este canal, porque este canal es de ustedes y mío Pero más que nada es hecho por mí para ustedes, para crear su diversión y para gusto Quiero mostrarles que acabo de comprar, o más bien tiene unos días que compré esto, pero no he podido, ¿cómo se llama? No he podido unboxearlo, vayan, compré este carrito, ahí como lo ven en la cámara Se lo muevo para acá, y lo voy a abrir, lo voy a unboxear, de hecho es mi segundo carro de control remoto Lo compré en oferta, me costó 300 pesos mexicanos, algo más aproximadamente como, ¿qué será? 20, 30 dólares más o menos Sí, como 30 dólares aproximadamente, o ¿qué serían? 20, doy Sí, como 15, 20 dólares aproximadamente Y lo encontré en oferta, y está alrededor de 1100, 1500, 2000 pesos el carrito Y vamos a traerlo en unboxing, y les voy a mostrar junto con otro de ahí Tengo pensado hacerles un video sobre este carro, compitiendo con el otro para ver cuál es más rápido Obviamente traeré a alguno de mis compañeros amigos, y lo grabaremos para ver qué rollo, ¿vale? Así que bueno, vamos al juego, y pues nada, sean bienvenidos y vamos a ver qué toca de historia Esto lo podemos equipar, ¿vale? Por cualquier cosa Esto de aquí, no sé qué pedo, ¿vale? Esto de acá, es una llave de cloaca Es para abrir y encontrar el pinchero que nos hace falta Ahora la bronca viene aquí Yo no puedo bajar ahí, ya, ¿vale? Entonces tengo que buscar la manera de cómo abrir esa puerta para llevarme a Sherry Lo ideal es, aquí en este caso bajamos del puente Lo ideal es subirlo, ¿vale? Hay que subirlo de alguna manera ¿Cómo? Es lo que no sabemos Creo que con la llavecita se puede abrir algo acá, creo, no recuerdo Vamos a echar la vuelta, y vemos qué pedo, ¿vale? No Mierda Pulse el aire, requerida para acceder al tranvía Pulse el aire Vale Por aquí, nada Me podría curar, chicos, pero no vale la pena, les voy a decir por qué Porque necesito guardar esas balas Digo, esas pociones para más adelante Más adelante van a venir motos más Más complicados Y la verdad es que No me quiero complicar tanto Vamos a ver si logramos Vamos a ver si logramos pasar por aquí Estos tipos están acabados En teoría debe ser por acá Llevo una palanca, sí Según yo, chicos El mapa debe ser aquí A este ascensor Ascensor del despacho Tengo que ir aquí para subir a la jefatura Igual y tengo que recuperar algunas cosas de la jefatura, ¿vale? Madre Vamos, vamos No, úsala ¿Qué? No la puedo usar Ah, ya sé yo Carajo, me había asustado En teoría ese mono solo nos empujó No debería darnos problemas Ahí nos vemos, primo No debería haber nada más Por aquí venimos Tenemos que regresar, obviamente sí Hay que regresar, pero Por ahora Por ahora Por ahora no Vale Este primo se va a levantar Bien Balas Voy a cambiarlas Vale Balas normales Perfecto ¿Estás muerto, primo? Sí, está muerto Pensé que estaría vivo Vale Este Ok Ah, qué ocupación de regresamos Ah, carajo Vale Este es abajo Estamos en la superior Dice Cámara de inyección de agua Canal inferior Dice Vale Acá creo que no hay Ah, estoy muertísimo Demasiados zombies Estoy muertísimo Mierda, abre la puerta Creo que tengo problemas Creo que tengo problemas, chicos Demasiado grande Son demasiados zombies Mierda Ah, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale Eso pasó por las balas Vale Vale Más balas Bien Sé que tú te vas a levantar Así que Ahí nos vemos No voy a jugar contigo No voy a jugar contigo Vale Ven acá Ven acá Me acuerda mucho A los de recién Digo A los del 4 Otro más Vale ¿Quién sigue? Ven aquí Hijo de puta Vale Este está cerrado Vale Dirección de cámara Dirección de cámara Está cerrada El depósito Despacho De ahí vengo Componente electrónico Vamos a ver la sala de acá Facilita y tratamiento No hay balas Entonces el único camino es aquí Ok Este va a ser un monstruo difícil Parecen ser los de Honk Sí, parecen ser los que destrozó Los que destrozó el papá de Sherry Sí, aquí está la garra Por aquí debería estar Honk En teoría Dime que no hay un bicho De esos aquí ¿Qué mierda fue eso? Uy, mierda, mierda, mierda Regresa, regresa Regresa No somos enemigos para él Ahora No en el agua Sé que estás ahí, amiguito ¿Dónde estás? No Al superior Dios Lo siento, Claire No tengo que hacerlo Ah, en serio Ah, en serio Me preocupa Tengo que llegar aquí Él está allá, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasar aquí A ver si no nos sale otro acá Ah, en serio En serio Balas Balas Vale, son buenas Tienen que salir del agua Y nosotros tenemos que llegar Es que no sé si hay que llegar aquí O acá Sí, nosotros bajamos aquí Creo que ya sé dónde estoy Sí, un pasillo Vámonos Espera, ¿dónde estoy? Puta madre La sella hay como Componente electrónico Componente electrónico Mierda No tengo cómo subir Ah, Dios mío Santo ¿Cómo subo aquí? No valió, verga Dice que es aquí Pero nunca vi ese espacio No, no, no A la caga Aquí está Pude hacerlo bien La cagada Pero bueno Mientras me mate Debo seguir No sé ya como hacer trampa Así que No quiero Ya sé dónde estoy Carajo Ya valió madre Súbete Súbete Mira Ya entendí qué pedo Súbete Súbete Qué pedo Súbete 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 vaya un cuchillo canal inferior pero que coño hay aquí ya se es para bajar ah si nada falta ese ya ok ya no entendí vale no entiendo la idea de subirse pero bueno puedo salir también por acá en teoría no vale ok hola amiguito ahí nos vemos hasta ahorita se ve bien no hay necesidad de matarlos así que paso de hacerlo vale lo que sí voy a hacer es grabar porque ya está sonando otra vez esa madre por una sencilla razón voy a grabar porque dónde está porque porque no voy a pasar una escena de algún jefe o algo y se va a complicar el asunto esta vez y no quiero eso chicos y la verdad vamos muy bien bastante bien en esa parte no sufrimos tanto años además tengo seis suficiente para grabar esta no se lleva de cloaca ya es una sección de cloaca dice y puta idea de dónde sea imagino que es el componente que me hace falta tres debe ser aquí nada verdad esto no es mi fuerte ok de acuerdo al texto que tenemos de acueducto no no aquí está dice ajá más refinado que una reina más pulida que una fila y placentero como loco nuestro trabajo trae la victoria a todo el mundo vale seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara vale vamos a sacar a seis piezas y le vamos haciendo combinaciones vale hoyos de película cinta de video uss un dos cuatro cinco y y la palanca no lo voy a soltar vale quitamos este sí este es el peón este es el peón ese no hay pedo quitamos 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 y quitamos vale el caballo va aquí ese sí está bien dice la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos diría que la reina dice seguro que la torre y el caballo diríamos leerlo al revés dice la torre estaba en cara a cara diría que la reina diría que la reina y la torre estaba en cara a cara la reina y la torre debe ser aquí la reina la torre vale aquí puede ser el alfil ah espera pero decía algo del alfil acá ah seguro que la torre y el caballo están en la misma pared la torre y el caballo sí la torre y el caballo sí están igual el alfil y la reina no iban juntos este es el alfil el alfil y la reina no iban juntos esta cual es este es la reina entonces debe ser el rey y me falta este vale perfecto bien dejate hacer ahora de donde madre es esta llave no tengo ni puta idea ahora que lo pienso no no vi ninguna llave debe ser de más adelante ¿qué es esto? cerradura con diálisis mi puta idea mi enchufe dice vamos a sacar la cinta si no tiene caso que me lleve la cinta ya está este es donde los maldopil estoy seguro por favor por favor para por favor para por favor no 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 ven aquí monstruos me alegro de haberlo visto me alegro de haberlo visto por qué por qué me sale esta llave sigo sin entender me dieron esta llave pero voy a revisar bien ¿dónde está el otro que iba a llevar no sé si me la voy a llevar ah no tarda en cargar los cables se rompe pero tiene mucho potencia voy a guardarlos las granadas ¿dónde estás? ando buscando algo más pero no recuerdo qué es ah la palaquita parece que la voy a seguir usando Hasta que me vaya de aquí Vale, creo que es todo Vámonos Obviamente no funciona Era obvio Algo va a salir por aquí Y no me agrada Subministro Ah, mira, había una puerta acá Me olvidé por su contar Cerrada Cinta de tinta Ese es bueno Por aquí parece que había una planta de hierba Voy a dejarla Me pregunto cuántas van a aguantar un chupador De esa nueva máquina Que de hecho me hace falta una pieza Pero Para mejorarla Pero bueno Vale, vamos a mezclar esto Ajá Se pasa Vale Pero Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Sabía que no morirías! Vale chicos, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va Vale, bien Ven acá Creo que ya te cogí el truco Ah, verga Vale, bien Creo que podemos aguantar aún más Ven acá Ahora sí Que se venga la lluvia Vale, bien Y vamos uno Vale, bien No me importa Ven acá Dios, ven Vamos, vamos Muévete, muévete Muertísimo Ah, Dios, estoy muertísimo Me cago en tus muertos, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ven acá Creo que ya le voy cogiendo el truco Vale, ven acá Ven acá Mierda, qué jodido La última, chicos Esperemos y eso lo mate Fuera Dios, eso estuvo cerca Vale Cuchillo ¿Por qué me dieron ese escudito? No entiendo Uy, balas Vale, perfecto Me dieron suficiente de todo Me quedo acá algo ¿Dónde está el otro? Hacia acá Acá está Vale, eso nos va a servir Volvamos con Sherry Dios, esa palabra Esa pelea Estuvo muy buena Estuvo bastante decente Vamos Pero, ¿cómo lo infectó? ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Sherry tiene un implante No puede salvar ¿Implante? Estás de coña Eres su madre Ven aquí No lo entiendes William sigue fuera Y si no lo detengo Se acabó la conversación Espera Espera Puedo tratarla ¿Ahora sí querés tratarla? No hay tiempo O morirán millones ¿En serio? Maldita sea Sherry tranquila Te conseguiré lo que necesites ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué eres amiga? ¿Por qué me importas? Gracias Dios Épico si se viera Donde la cargo Sí, a huevo Qué épico Loco Vamos, salvemos a la pequeña Sherry El problema es como llego hasta ahí No se puede Me lo suponía Vamos ¿Qué será esa defensa? Me va más armadura No entiendo ese juguito Supongo que es alguna defensa Genial El tranvía Bien Bien Yo creo que después de esto Llegando a la parte de abajo Donde se graba Vamos a cerrar el capítulo ¿Sale? Aguanta un poquito ¿Vale? Te vas a poner bien Dale El efecto del ojo Está genial ¿Y qué creías que me iba a echar para atrás? Adelante Bueno, espero que William no venga a ver Nesta Genial Le pusieron un nombrecito Nesta Ah, ya le puso su chalequito Ahora vamos a ver a la sexy Cleo sin chalequito Mamacita Nanset no ¿En serio crees que está bien? Claro Me la dio mi hermano Da buena suerte Ah, ¿tú crees? Ya salvo la vieja ¿Qué harías sin ti? Eh, ¿harías muerta? ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviera más conmigo Lo que todo niño cree que quiere Y debería tener Sé que parece que a tu madre No le importa Pero Eh Sherry Ven Ven Aguanta, ¿vale? Próxima parada Ven Tranquila Te tengo Vamos Vale Mi maúl de carga Como eso parece Pero no puedo cargar nada Porque necesito Llevar a Sherry A la sala De espera Vamos Aguanta Sherry Todo irá bien Por su seguridad Espera hasta que las puertas Se abran del todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas Se abran del todo ¿En serio? Y si me sale el puto Mono detrás de mí Por su seguridad Espera hasta que Bienvenidos al este Disfruten de su visita Grandioso Otro baúl Parece que aquí Sí, aquí Ya está Vale Y ahora empiezan Los problemas Y ahora Tiene que hacer algo Por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh Sherry Debo irme Tú quédate aquí ¿Vale? Volveré pronto Lo prometo Pulsera idea De importante Alerta de todo Nes Dice Este corredor Se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor No responde a este mensaje Interesante Mapas de laboratorio Investigación norte Hasta ahorita Solamente esto Por aquí Por aquí Vinimos La cabilletería La cocina Las camas Y hacia abajo Uy La sala No hace con papá Vale ¿Dónde está? Afuera, ¿no? O eso parecía Regito la sala de descanso Toby Jackson Entrada Salida Dice Entrada Salida Entrada Salida Dice Anthony White Wineline Esto de aquí Es un archivo Sí Va a servir Para entrar A algún lado Vale Guardamos esto Guardamos esto Guardamos esto Guardamos esto Vamos a ver Qué más hay aquí Aquí en la recepción Parece que hay una Vale Este de aquí Debe ser el elevador De la salida Del juego original Obviamente Obviamente Nada más que obvio Cuatro idiotes Voy a ver El película ¿Dónde está? Así está Guardemos y nos despedimos Bueno chicos Yo me voy despidiendo Nos vemos la próxima Espero no hayan disfrutado Suceso amigo Bir de cariño La verdad estuvo bastante bueno El capítulo Bastante complicado Birkin Y pues bueno Ahí lo vieron Es la segunda transformación No faltan todavía La tercera Y la última ¿Vale? Así que nos vemos Cuídense Pórtense bien No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muoh 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 Muoh